¿Cuántas veces has estado con nosotros ahora, Daniel? ¿Y por qué vuelves? Pues porque disfruté y por eso volví. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español ahora, Daniel? Cinco años. ¿Y por qué empezaste a aprender español? Pues estaba aburrido. Y pues cuando empecé, no pensé que aprendería totalmente, pero pues me gustaba, así que continuaba. Hola, aquí estamos con Amy. Hola, Amy, ¿qué tal estás? Sí, bien, gracias. ¿Cómo estás? Yo estoy fenomenalmente bien. Amy, ¿de dónde eres tú? Soy originaria de Inglaterra, pero llevo siete años viviendo en Australia y vine aquí desde Melbourne. Y es tu primera vez en el curso, ¿verdad? Sí, soy nueva. ¿Y cómo te va el curso? Sí, lo estoy disfrutando mucho. Es muy divertido. Y todas las personas, toda la gente son muy amables. Sí, lo estoy pasando bien. Hola, buenos días. Hoy es martes, sí, segundo día. Y vamos a hablar un poco del contenido de las clases de hoy, ¿no? Pues mira, entre otras cosas, voy a hablar del tiempo, las diferencias entre la concepción de tiempo y time, de cómo se traducen los dos. Voy a hacer juegos de supervivencia, voy a hacer juegos de sinónimos o de antónimos, todavía no lo tengo claro, como tengo todo aquí el material, pues no lo sé. En principio, eso es lo que voy a hacer. Y tu padre vive en España, ¿verdad? ¿Pasas tiempo con él? Sí, vive en Marbella, así que le he visitado cuatro veces o algo así. ¿Y tienes como un objetivo con tu español? ¿Qué quieres hacer con tu español? No tengo un objetivo fijo, solo me gusta hablar español. Y por eso continúo haciendo lo que me gusta. Pues muchas gracias, Daniel, y gracias por volver. ¡Tres veces! Y yo voy a hacer hoy una canción y luego vamos a hablar de gustar, depende del nivel, gustar o también faltar, quedar, sobrar, hacer falta. Y yo hoy con los grupos me han pedido el subjuntivo, todos los grupos, hasta los principiantes han pedido el subjuntivo. Y hoy también voy a hablar del afterwards del subjuntivo, de después de qué. Porque tengo un truco para saber cuándo tenemos que usar el subjuntivo y cuándo no. Es un truco muy bueno, que solamente tenemos los ingleses. ¿Cuántos años llevas aprendiendo español? En total llevo cuatro años y medio aprendiendo español. Aprendí tres años en la escuela, pero dejé de aprender porque tenía miedo a hablar. Pero empecé aprendiendo otra vez hace un año y medio, algo así. Pues hablas muy bien, ¿eh? Por solamente haber aprendido cuatro años y medio, hablas muy bien. ¿Cuál es tu objetivo con el español? ¿Por qué quieres hablar español? Creo que es una habilidad útil porque el español es un idioma que mucha gente habla. Y hay muchos países y culturas hispanohablantes y quiero mezclarme en ellos y aprender de ellos. Y también me gusta cocinar la comida mexicana y poder entender las recetas mexicanas. Es una habilidad muy útil para mí. Y, Cintia, ¿qué opinas de los grupos de este curso? Pues, bueno, la mayoría de la gente en este curso son repetidores o tripitidores. Es el tercer año que vienen. Tenemos un grupo de mayo que, bueno, pues son amigos, ¿no? Y cada mayo, pues vienen. Entonces, la inmensa mayoría en este curso son conocidos. Están muy relajados y se lo están pasando muy bien. Y los que han venido nuevos, pues también se han integrado rápidamente en el grupo y parece que se lo están pasando bien también. Los bikinis, como siempre, claro, los pobrecitos están un poco asustados, ¿no? Al principio, el primer día. Pero, a ver hoy. Seguro que hoy mucho mejor. Muy bien. ¡Débora! 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 Vale, pues así, mira, así. Así. Con sonido y todo, ¿no? Arrítico. Así simbrático. Gracias. Bueno, es bueno que avisa. Gracias, gracias, Ia Muchas gracias Pues yo estoy encantada Estoy encantada siempre Pero es verdad que con personas que ya han venido otros años Es casi como estar en familia realmente Bueno, no casi, es estar en familia Entonces ellos ya conocen la dinámica Saben lo que cada profesor podemos aportarles Y están a la expectativa Porque saben que vamos a hacer algo relacionado con Pero nunca están seguros de qué exactamente Mmm, qué bien Gordon, ¿y qué tal tus clases? Muy bien, muy bien Como dices, ya que han venido varias veces Están súper relajados y pasándolo bien Las clases son más divertidas Con esa gente, entonces me encanta Anita, me encanta ¡Anita! 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 Aquí ya salió así, está bien, ¿no? Está perfecto, Anita, no voy a... ¡Anita! ¡Anita! Muchas gracias, guapos! ¡Mis profesores guapísimos! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué... ¡Genial! Ok, vale, fue una experiencia fatal ¡Apaga la cámara! Increíble, increíble Muchísimas gracias por todo Y ha llegado el nuevo mundo ¡Eso es! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! CC por Antarctica Films Argentina